qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Fernanda Verley les voy a leer lo que dice aquí donde viene la receta del café de té dice el café de té se toma preferentemente en la región de Atlixco y Matamoros Puebla donde por las tardes sobre todo en la hermosa placita de Atlixco bajo la fronda de los laureles y tulipanes de la India el trinar de los pájaros y la compañía de hermosas mujeres una taza de café de té acompañada del sabroso queso de chipilo le harán pasar un momento inolvidable qué tal ya con la pura introducción ya se antoja bueno pues vamos a hacer este delicioso café los ingredientes que necesitamos son los siguientes miren dos tazas de un buen café de preferencia de grano yo la verdad no tengo café de grano así que estoy usando un café soluble pero bueno dos tazas de café caliente bien caliente es café negro no tiene azúcar no tiene nada también necesitamos una taza de azúcar morena o azúcar mascabado también un cuarto de cucharadita de canela en polvo un cuarto de cucharadita de nuez moscada un clavito de olor y un punto de sal así dice un punto es decir una pizquita de sal también la ralladura de un limón 50 gramos de mantequilla un tercio de taza de crema de crema ácida y dos onzas de coñac si no tienen coñac pueden usar brandy por ron si utilizan ron procuren que sea un ron reposado bueno pues estos son los ingredientes muy interesantes a poco no y bueno lo primero que voy a hacer es con el clavito de olor lo voy a colocar aquí dentro del café que está prácticamente acabadito de hervir entonces ahí lo dejamos en lo que hacemos lo demás para que el clavo suelte su sabor y su aroma en el café caliente y ahora vamos a batir la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente junto con el azúcar aquí indica una taza para esta cantidad pero finalmente puede ser a su gusto si no lo quieren tan dulce yo me imagino que va a quedar muy dulce pueden agregar menos cantidad bueno también las especias y la sal la canela y la nuez moscada esto lo vamos a batir hasta que tome el punto de turrón o sea que la mantequilla se esponje bien pues ya tengo la mantequilla bien batida y esponjosa se como que se aclara pero como un betún así queda bueno entonces el siguiente paso es añadir el coñac dos onzas o este es un caballito de dos onzas o sea un caballito doble si tienen del chiquito del de una onza pues son dos caballitos bueno también añadimos las cascaritas la ralladura de limón la crema fíjense nada más que receta tan tan interesante lo mezclamos un poco y finalmente añadimos el café bien caliente se bate nuevamente hasta que veamos que ya no se ve mantequilla pegada en el tazón y pues ya está el café ya nada más falta servirlo ahí en el folleto dice sírvase en tazas grandes o vasos de vidrio grandes así que voy a usar este tarro pero lo tenemos que colar para retirar el clavito que anda por ahí y la cascarita de limón pues yo ya estoy listo para esta deliciosa bebedera no va a ser probadera va a ser bebedera y oigan como no con tan bonita lectura que tiene ese parrachito tan chiquito con la compañía de una bella dama bueno pues a la salud de tu belleza gracias yo estoy muy curiosa a ver a qué sabe tú bien y se le hace una espumita y bien sabes que está muy bueno yo sobre todo porque tiene coñacito sí es algo una bebida diferente yo nunca no lo imaginé pero se siente grasosita por la por la mantequilla y muy rica y se siente el cítrico de la de la ralladura y el clavito también se siente es un café muy aromático sustancioso cremoso lleva crema lleva mantequilla lleva crema entonces pero a la hora que le volteamos el café bien caliente todo se disuelve por completo y le da ese cuerpo y esa estemos y da oigan está increíblemente rico sabe que es una bebida como nos dice el proyecto para echar novio para estar platicando para estar pasando una tarde inolvidable oigan jamás imaginé que prueba los no jamás imaginé que supiera porque hay saber algo raro porque es que qué combinación de sabores pero sobre todo la cremosidad la cremosidad y la sensación que te provoca porque está caliente además se siente al el coñac se siente alcoholoso entonces como que calienta la garganta el alcohol no lo puedo comparar con otra vida que haya tomado me gustan los carajillos pero no lo tiene a ver con el carajillo que lleva ya prepárense este café de té ya bien es una bebida tradicional en la disco oigan y luego dice que acompañado del delicioso queso de chip y lo ya saben que chip y lo también está en puebla y es una colonia de italianos es en un pueblo bellísimo con muchos italianos nosotros de vez en cuando pasamos por allá oigan pues yo aquí tengo un pedazo no es queso de chip y lo es un pedazo de queso añejo que me parece que va perfecto con el café que es dulce entonces a ver esto es un queso saladito un añejo a ver a mí se me antoja más con un chihuahuita un manchego si otra combinación de es que hemos descubierto una maravilla el hilo negro el hilo negro si alguien de ustedes es de atlisco conoce este café esta bebida platíquenos comenten platíquenos díganos si así es la receta porque tú yo la tomé de ese folleto que por cierto es de ya les dije del instituto mexicano del café bueno estoy maravillada fascinada es un dulce es algo maravilloso y así no a mí me encantó con el quesito así que si tu añejo y un sorbo de café de té estoy sorprendidísimo qué rico qué buena receta y les mandamos un saludo muy cariñoso toda la gente de puebla y de todos sus alrededores señores poblanos que bien se la pasan con sus comidas y sus bebidas verdad les mandamos un fuerte abrazo y de verdad que extrañamos puebla maravilloso café de té tradicional de atlisco oigan si les gustó esta receta ya saben dejen su like suscríbanse piquenle a la campanita para que youtube les avise cada vez que subimos vídeos siguen las redes sociales facebook twitter instagram y las recetas de aquí del youtube y sobre todo señor señora enamórese otra vez eche novio con su pareja con un café de té esto es un café para adultos porque lleva alcohol eche novio ahorita hoy se nubló está nubladito oigan un cafecito té té café té té y echar novio novio nos vemos cuando el café no pero otra vez no hice pausa hoy es un buen día para se puso más clarita es no está moviendo la cara dame más jorge qué maravilla vámonos al muelle hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal y yo ¡Gracias!